Música Buenas tardes niños, bienvenidos a la clase de hoy, martes 18 de enero de 2021. El día de hoy vamos a trabajar con las materias de español, lectoescritura, matemáticas y formación cívica y ética. Para nuestra materia de español, si recuerdan, el día de ayer vimos 5 animales característicos de Querétaro y les dije que seleccionaran uno. También les dije que me mandaran un audio preguntándome, bueno, diciendo qué animal les gustó y qué les gustaría saber acerca de ese animal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar los audios de sus compañeros y solamente van a anotar las preguntas sobre el animal que ustedes seleccionaron. Eso es lo que van a hacer. Si mi compañero dijo, por ejemplo, que le gustaría saber sobre el oso. Ah, entonces yo también elegí oso y voy a anotar la pregunta de mi compañero. Solamente las que sean oso, ¿sí? Solamente las que sean oso. Si otro de mi compañero dijo mariposa y yo también escogí mariposa, entonces solamente las de mariposa voy a escoger. Solamente las preguntas del animal que ustedes seleccionaron son las que van a escribir y son las que van a investigar, ¿sí? Y para encontrar su respuesta. Esas son las únicas preguntas que van a anotar. Las que su compañero les pregunta solamente es una de cada, dependiendo que haya dicho cada quien. Acuérdense que solamente les pedí que me hicieran una sola de las preguntas. Así que anoto la pregunta e investigo acerca de ese animal y la pregunta que hizo mi compañero. Hola maestra, yo soy Ian Israel y yo te voy a decir que al animal escogí. Escogí un tirillo y lo que yo quiero saber de él es de que sí, sí, come a personas. Gracias. Hola, yo voy a hablar de la ardilla voladora y quiero saber qué comen. Hola compañeros, buenas tardes. A mí me gustaría investigar sobre la ardilla voladora y me gustaría saber cómo vuela. Hola maestra, buenas tardes. Yo quiero saber de la ardilla voladora. Adiós, gracias. Hola, mis. Yo quiero saber sobre las ardillas voladoras y cómo vuelan. Maestra, voy a poner el guacamaya verde. Hola maestra, yo soy Lilia Noemi y voy a investigar sobre el venado cola blanca. A mí me gustaría saber cómo nos alimentan, cuántas crías tienen y dónde viven. Gracias. Yo escojo venado cola blanca. Mi pregunta es dónde vive y qué come. Buenas tardes maestra. Yo elegí el venado cola blanca y yo quisiera saber por qué no tienen cuernos. Hola maestra, quería saber cómo el jaguar caza a su presa. Voy a investigar sobre el jaguar. Adiós. Hola maestra, buenas tardes. Mi animal favorito, el que voy a exponer es el jaguar. Y la pregunta es cuál es el clima en donde viven. Gracias. Yo quiero saber del jaguar, qué come, cuántos años vive y ya. El animal que yo voy a exponer es el jaguar. Y la pregunta que quiero saber es por qué corré tan rápido. Muy bien. Para lectoescritura vamos a dibujar y escribir un anuncio que veamos afuera de la casa o un anuncio que veamos en nuestra televisión. Cualquier anuncio de un producto que sea un alimento. Voy a hacer el dibujo del anuncio y voy a poner el producto que ellos venden. Muy bien. Ahora, para matemáticas vamos a contestar la página 71. Muy bien. Si recuerdan, el día jueves estuvimos armando unas cajitas, dos prismas. Un prisma cuadrangular y un prisma triangular. Así que vamos a hacer el dibujo de esas dos cajitas. Ya aquí tenemos una caja. Sí. Dice que cuántas caras tiene. Vamos a contar cuántos. Cuántos lados tiene. Acuérdense que las caras también son las bases. Tendría uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis caras. ¿Tienen caras planas? Sí. ¿Y qué forma tienen sus caras? De un cuadrado. Ahora voy a hacer el prisma que yo armé y el prisma triangular. El prisma triangular. Pongo aquí el triángulo. Acuérdense que les dije cómo dibujarlo. ¿Cuántas caras tiene? Voy a contar cuántos lados y cuántas también contando las bases. ¿Cuántas caras tiene? Todas tienen caras planas. Sí. Si fuera una esfera, si fuera un cono, a lo mejor no tendría la cara plana. Pero las que ustedes tienen en su casa sí tienen caras planas. Y, por ejemplo, ¿qué forma tienen sus caras? En el caso del prisma triangular, triángulo y rectángulo. Y en el caso del otro prisma, sería rectángulo. Esas son las que van a dibujar aquí. Muy bien. Ahora, para formación cívica, vamos a realizar la evaluación de nuestro libro de bloque 1 en la páginas 42 y 43. Dice evaluación. Las siguientes actividades te permitirán saber lo que has aprendido a lo largo del bloque 1. Dibuja en tu cuaderno a un integrante de tu familia. Debajo de tu dibujo... Debajo de tu dibujo, escribe su nombre y explica por qué es importante para ti y cómo te cuida esa persona. Entonces, primera parte de la evaluación, voy a hacer el dibujo de cualquier integrante de mi familia, ¿sí? De solamente uno. Relaciona con una línea cada necesidad básica con el derecho que cubre. Muy bien. Dice... Acuérdense que la necesidad básica era algo que necesitábamos para vivir. Dice jugar con mis amigos, incluir frutas y verduras a la comida, libertad de expresión, ¿sí? Acuérdense, decir lo que pienso. Vivir en entornos seguros, alimentación saludable, recreación, vivir en un ambiente sin violencia, opinar en temas escolares y familiares. Ajá, solamente vienen uno, dos, tres, cuatro. Vienen cuatro dibujos y vienen muchas palabras. Solamente voy a unirlas, las que tienen que ver con el dibujo, ¿sí? Tienen que ver con este, con este, con este y con este. La siguiente, la número tres. Platica con un compañero acerca de la libertad de expresión. ¿Cómo les gusta expresarse? Si lo hacen con palabras, ¿qué puede limitar su libertad de expresión? Comenten y elijan con una palomita las formas adecuadas de representar la libertad de expresión. En este solamente vamos a contestar el inciso C, donde dice que pongamos una palomita de las formas adecuadas de respetar la libertad de expresión. La primera dice interrumpir a un compañero mientras habla. ¿Eso es una forma adecuada de respetar la libertad de expresión? Respetar las ideas de mis compañeros, esperar mi turno para hablar, criticar a un compañero sin escuchar lo que dice, hablar con sinceridad y respeto, escuchar atentamente lo que mis compañeros sienten y piensen. Ahora, el número cuatro. Piensen en posibles consecuencias de las siguientes acciones. Tirar bolsas de plástico al mar. Caminar en la oscuridad sin encender la luz. Tirar cáscaras de fruta en el piso. Seleccionen una de las acciones y en una hoja hagan un cartel para prevenir accidentes o evitar accidentes que dañen el ambiente. Van a escoger una de las tres de los tres dibujos. Ya sea tirar bolsas de plástico al mar o caminar en la oscuridad sin encender la luz. Tirar la cáscara de fruta en el piso. Cualquiera de esas tres. Y van a hacer un cartel de cómo prevenir accidentes o cómo evitar dañar el medio ambiente. Y me van a enviar la foto de su dibujo de su cartel. Y eso sería todo por hoy, niños. Y el día de mañana nos veremos en la clase virtual. Para la clase virtual de mañana vamos a utilizar nuestro cuaderno de matemáticas. Y también vamos a utilizar nuestro libro de conocimiento del medio. Bueno, niños. Hasta mañana. Gracias.